Sí, claro, en estos 16 años de existencia, Beto tiene mucho que ver. Él fue uno de los fundadores, así que tenemos un dibujo que hizo un hermano de Carlos, de Beto, que lo vamos a tener acá con nosotros. Y después vamos a hacer un par de canciones que estamos seguros que a Beto le gustaría, relacionadas con la rebeldía, que a él le gustaba mucho todo eso. Y como decimos siempre, no es solo recordarlo, sino mantenerlo vivo, ¿no? O sea, mantener vivo todo lo que Beto hizo todo el tiempo que estuvo acá, que fue realmente fundamental, ¿para qué cosa? A través de la militancia, ¿no? Muchísima, muchísima, muchísima militancia, Beto. Y aparte era una persona que iba por la calle y cada vez que iba caminando sumaba a uno, sumaba a otro, le decía a uno, le decía a otro, iba, hablaba con toda la gente para sumar y para poner este tema en debate. Así que no queríamos dejarlo afuera de este festejo, ¿no? Así que lo van a incorporar también dentro de los años venideros como uno de los pilares de Beto. Sí, 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 sin lugar a dudas, o sea, tenemos por allá unas plantas que Beto dejó, que hicimos el año pasado, y que plantamos, le gustaba mucho a Beto eso, de juntar semillas, y tenía sus arbolitos en su parque, en su pequeño jardín, y muchas de esas plantas las tenemos nosotros y las vamos a ir plantando acá también. Gracias. Gracias. Muy bien.